¿Qué tal? Buenos días, bueno, gracias por venir. Estamos aquí en lo que llamamos comúnmente hidráulica del municipio de Charatna, es donde están las plantas de homocije inversa y desde donde sale el agua potable para muchísima gente de la comunidad de Charatna. A través de unas conversaciones que tuvimos con el ingeniero Julio Benítez tiempo atrás, Samem nos abrió las puertas para traer ingenieros preparados y especializados en el tema para que periódicamente se haga un análisis del agua, como me decía el ingeniero recién, no solo que entra y sino cómo sale el agua después del proceso. Eso nos va a permitir con seguridad que el agua que le estamos entregando a la comunidad sea agua potable sin ningún tipo de riesgo de contaminación alguna, lo que todos sabemos que puede ocurrir cuando se trabaja con agua potable para la comunidad. Así que lo mío es eso, cortito, agradecerles a la gente de Samem que ha venido, que ha cumplido con su promesa y nosotros decirle a la comunidad que de aquí más estaremos seguros. Si bien se hacían procesos pero eran de periodos más largos, con este sistema ahora vamos a tener la seguridad absoluta de que el agua que se lea aquí es totalmente potable y apta para el consumo humano. Así que nuevamente el agradecimiento a la gente de Samem. Bueno, estamos ahora sí a escucharlo al arquitecto Julio Benítez. Bueno, muchas gracias y en primer lugar saludo a la comunidad de Charata porque la verdad que nosotros venimos trabajando desde hace aproximadamente 6 años trabajando con todo lo que es el abastecimiento de agua potable, hemos hecho innumerables proyectos, pero la verdad que como siempre el gobierno por lo inicial trabajando en el tema del segundo producto que es la verdadera solución definitiva al problema del agua de Charata es creo que uno de los grandes logros del gobernador Pepo que viene trabajando en ese sentido con esa impronta. No obstante eso, Samem tuvo un compromiso importante respecto a lo que es acciones en cada una de estas localidades en donde no tenemos servicios de agua potable, pero sí cloaca, por ejemplo. Así que más que nada, bueno, con Ruli hemos trabajado los últimos años en esta posibilidad de llevar la asistencia técnica que podemos nosotros ofrecer a lo que es el servicio municipal de agua potable, así que la verdad que estamos muy complacidos de tener la gente de Barranqueras básicamente iniciando este proceso que es un proceso que ya lo tenemos metodizado, ¿no es cierto? Que va a garantizar lo que decía básicamente Ruli recién, el tema de la calidad del agua no es un tema menor, venimos en una situación bastante coyuntural en este momento creo que es clave en este momento, en este mes justamente que nos estamos esperando la lluvia, así que vamos a empezar inmediatamente lo que ya son la toma de muestras y el trabajo de asesoramiento que llevamos adelante, ¿no? Bueno, ahora sí, vamos a ver también el ingeniero en Quilica que va a llevar a cabo justamente un trabajo, queremos que nos comente en qué va a consistir justamente este control. Bueno, buenos días, los controles principalmente consisten en la toma de muestras del agua que ingresa en el proceso y del agua ya potableizada. Se hacen control de parámetros físicos únicos completos y de parámetros bacteriológicos, sobre todo en el agua tratada y en función de los resultados que se obtienen se los compara, se los contrata con el Código Alimentario Argentino que es nuestra norma de referencia y en función de eso se toman, si hay que tomar medidas se toman medidas pertinentes para mejorar la calidad y si no hay que tomar medidas, se toma que no está en condiciones de consumo. ¿Qué periodicidad tendrá estos controles? La periodicidad varía porque depende de los resultados bacteriológicos principalmente que es lo que más tiempo demora. En el caso de que diera positivo puede demorarse hasta 72 horas pero ya a las 24 horas si se observa que dan negativo ya se cierra. Generalmente se cierra el informe y se puede obtener los resultados en un periodo menor. El máximo tiempo es una semana que demora en obtener los resultados definitivos. Más que nada para llevar tranquilidad a la comunidad. Exactamente, más que nada. Siempre en el caso de que se detecte algo inmediatamente se envía la muestra al laboratorio central y ya se detecta algo fuera de lo que establece el Código Alimentario se informa a la localidad de que se está detectando una anomalía para que prevea el envío o no de ese agua según la importancia de esa anomalía. Y después cuando se tiene el informe definitivo que es el que tarda en presentarse es ahí donde se toma la medida gruesa respecto al servicio que se presenta. Bueno, el Charata no es la única beneficiaria en este sentido. ¿En los controles? No, no, no. Nosotros controlamos todos los servicios que son propios de SAMED en el interior de la provincia y bueno, los distintos municipios que también nos piden también estamos para eso, es nuestro trabajo. Nosotros hacemos el control de calidad del agua, eso es lo que funciona. Muchas gracias, Flora. Muchas gracias.